Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, donde hoy os voy a enseñar el nuevo evento, más que enseñaros, os voy a decir el nuevo evento que hay de Dragon Ball Xenoverse 2 y en qué consiste. Para ello, necesito que todo el mundo le dé al botoncito de like. Yo personalmente no hago los eventos de Dragon Ball Xenoverse 2, puesto que ya, pues bueno, ha pasado mucho tiempo del juego y la verdad es que no me divierten los eventos. Y lo que dan tampoco es que es algo que sea, bueno, increíble, pero mi misión es deciroslo, porque hay gente que va buscando ciertos objetos y que, pues probablemente, esos objetos aparezcan en este evento. El evento lo tenéis aquí, ¿vale? La duración del evento, os lo pone arriba donde tengo la webcam, ¿vale? Dura hasta el día 16, del 10 al 16. Estamos actualmente a 14, tenéis dos días para realizar este evento e intentar, pues bueno, conseguir aquello que queráis. Aquí, en este evento del androide número 16 global, no se puede hacer con el Little, sino que se tiene que hacer con la versión completa del juego. Podréis desbloquear la llave de personaje, de desbloqueo de personalización. Esto, si tenéis el DLC, vais a tener más personajes, si no, los que os den gratis. Luego tendréis las mascotas TC, se pueden conseguir. Es algo que, bueno, que hay poquitas, pero van cambiando de color, ¿vale? Y luego los diseños. Esto os puede salir mientras hagáis la misión, ¿vale? Que es la misión del asesino bondadoso, que es del androide número 16. Luego, ¿vale? Os lo voy a leer aquí. Aquí, por 5.000 medallas TP, tenéis el nombre de Street Name More, un nombre de campeón, por así decirlo. Y la parte de abajo, del androide número 21. Aquí os van a dar la ropa del androide número 21. Si la estáis buscando, es bastante interesante. El total de puntuación que tenéis que conseguir para que os den toda la ropa del androide 21, son 50.000. Con 50.000 ya os darían la ropa del androide 21 y, además, os van a dar la ilustración número 133, que nosotros creo que no la tenemos. Vamos a mirarlo, pero creo que la 133 no la tenemos. Si no, os la enseñaría, pero creo que la 133 no la tenemos. De todos modos, no lo vamos a conseguir porque, ya os digo, el evento no lo vamos a realizar porque es un evento que, bueno, a mí personalmente no me llama la atención. Y es un evento que, a mí personalmente, pues bueno, después de haber jugado tanto a Dragon Ball Xenoverse 2, pues esto no me causa ningún tipo, no me despierta ningún tipo de, digásemos, de reto, por así decirlo, ¿vale? Os voy a subir dentro de unos días, ¿vale? Os voy a subir cómo instalar mods en 2021, porque el tutorial que tengo sí que es verdad que los mods, los links están caídos. Y os voy a hacer un tutorial extenso, un tutorial global, donde podáis encontrar, pues bueno, pues cómo instalar mods en Dragon Ball Xenoverse 2 sin necesidad de, por así decirlo, utilizar links caídos y que sea fácil y sencillo. Pero tendréis que tener el juego para Steam, tendréis que tener el juego original, ¿vale? Comprado. Y bueno, este vídeo os diréis cortito porque os estoy preparando muchas cosas, porque estoy trabajando muchísimo. Dentro de poco, dentro de un par de meses, tendré vacaciones en el trabajo y podré dedicarme durante dos meses a full con los vídeos y con los directos. Me gustaría recordaros que estamos jugando a Resident Evil en el canal de Twitch, twitch.tv barra Marco Ferrandis, que es donde podéis encontrarme. Y es donde estamos jugando al Resident Evil 8 Village, que la verdad es que es una auténtica pasada y me lo estoy pasando genial. Así que, si queréis verme en el Resident Evil 8 Village, os recomiendo que vayáis a mi canal de Twitch, que lo tenéis en la descripción, donde podéis verme a jugar tranquilamente por las noches. Y preguntarme cualquier cosita y estar un poquito de charla, ¿no? Que está muy bien. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en esta aventura. Mi misión es enseñaros los eventos, pronto volveremos a hablar de Dragon Ball ZK, pronto volveremos a hablar de Dragon Ball Xenoverse 2. Y espero que os haya gustado este mini vídeo. Y nos vemos más adelante aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Chau.